Muy buenas, buenos días, tardes, noches, no sé exactamente a qué hora verán este video, amigas y amigos. Estoy aquí con el señor Marcos Cifuentes, quien va a responder por haber sido justamente mencionado, delatado, por Jaime Villanueva. Marco, ¿cómo estás? ¿Qué puedes decir en tu defensa? Yo quiero aclarar que en realidad nos estamos juntando porque es San Valentín, y teníamos que vernos hoy día. Es cierto, este video está siendo grabado el 14 de San Valentín, y todo es una excusa en verdad, ¿no? Todo fue un plan de Gorriti, como siempre, ¿no? Es un plan, Gorriti nos ha manipulado para que nos conectemos. Oye, justo quería empezar con eso, ¿no? A ver, yo creo, mira, vamos a tratar de un poco interpretar todo lo que está pasando, ¿ya? Willax tiene una obsesión con Gorriti. Están obsesionados con él, y no es reciente, viene desde hace muchos años. Yo sospecho que las personas de a pie, yo siempre digo esto, ¿no? La gente no tiene por qué estar al tanto de todos estos detalles y estas cosas que en verdad para nosotros son importantes, pero para el resto son tonterías, ¿no? Perdón, solo, solo, quiero decir, yo creo que a estas alturas ya lo de Gorriti se ha convertido en periodismo para periodistas, ¿no? La gente ya se ha perdido. Con las justas saben quién es Villanueva, con las justas. Y yo estoy totalmente seguro que mucha gente no tiene ni idea de quién es Gorriti. O sea, de repente... También hay un porcentaje grande. Es muy posible porque, por ejemplo, o sea, hay algunos periodistas que, claro, tú y yo conocemos, porque forma parte de nuestra chamba, ¿no? Pero tú pregúntale a una persona cualquiera, no sé, pues, quién es este Romina Mela, Ricardo Uceda, periodistas con muchos años de experiencia, pero no los conocen porque... O sea, más que Romina, hay que decir algo de Romina. Claro, yo sé. Pero, o sea, mi punto es que son periodistas que tú y yo, por ejemplo, sabemos quiénes son, sabemos dónde escriben, qué han publicado, pero la gente de a pie no tiene por qué estar enterada, pues, de su existencia, ¿no? Ahora, ni de la nuestra tampoco. Ni de la nuestra tampoco. Somos simplemente... y en nada de nuestras vidas, ¿no? Simplemente transmitimos noticias. Ahora, ¿has visto la publicación que salió ayer en IDL de esta...? Sí, 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 la vi, la vi. La cronología de cuántos ataques... Bastante buena, bastante buena. Bien documentada, como siempre. Pero, bueno, mira, la pregunta que te quería hacer al inicio, ¿no? ¿Cuál crees tú que es exactamente el objetivo de Willax, en este caso, tratando de convertir a Gorriti en una especie, pues, de mente maestra, enemigo público, con todas estas publicaciones? ¿Qué crees tú que buscan, exactamente? O sea, yo creo que acá hay dos puntos, ¿no? Este, creo que el principal punto para mí, para mía, es justamente desgorritizar la discusión. Porque si... hay mucha gente que piensa que hay una defensa de Gorriti porque es mi amigo, o nuestro amigo, o nuestro padrino titiretero, o nuestro jefe, o lo que sea, ¿no? Claro. Y a mí me gustaría partir de que, en realidad, yo, en todo caso, si yo he salido a aclarar algunas cosas, uno, básicamente porque es cierto, es decir, no es verdad, lo que se insinúa de él no es verdad, ¿no? O lo que se dice no es verdad. Entonces, básicamente, porque es mentira, entonces hay que salir a decir que es mentira. Y, en segundo lugar, porque muchas de las cosas que se pintan como delictivas, conspiraciones, no sé qué, cosas por las que hay que abrirle una investigación, son cosas que hacemos los periodistas todos los días. Cosas normales, periodismo, ¿no? Como lo de Alguien. Eso es lo que yo... Es completamente normal, ¿no? O sea... Exacto, exacto. Muchas cosas. Y ahora... Gorriti tiene su estilo, ¿no? Pero, 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 o sea, pero normal, no son delitos, ¿me entiendes? O sea, hablar con un fiscal no es delito, darle consejos a una autoridad, o sea, la cantidad de, lo voy a decir, fiscales, policías, congresistas, a los que yo les he dicho, oye, anda por ahí. Ajá. Claro. En veinte años, veintitantos años de carrera. No sé cuántos, varios, ¿cuántos congresistas? Yo he entrado a su oficina, congresistas de partidos que ustedes se sorprenderían, yo he entrado a sus oficinas, hasta cafecito me han alcanzado mientras yo estaba ahí en las épocas pre-smartphone. Claro. Cambiando un ratito en su, en su, o en la oficina del congreso, ¿me entiendes? Creo que la gente, creo que también ese es un objetivo de, de estas campañas, de tratar de, de criminalizar periodistas, ¿no? Todo, 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 las fuentes, todo, todo. Eso me parece clarísimo que es uno de los objetivos macro, si quieres. Yo creo que más, yo sé, yo tengo esa sospecha, ¿no? A mí me, tú sabes, a mí me encantan las conspiraciones, ¿no? Yo creo que más que Gorriti, o sea, Gorriti es el chivo expiatorio, ¿no? En verdad, aquí lo que se quiere es criminalizar el trabajo periodístico. O sea, un periodista acude, imaginemos, ¿no? Ángel Paez, La República, lo ven en un café hablando con un fiscal, ahí hay un delito. Claro, exactamente. Tiene sentido, es una locura, es un periodista, ¿no? Es, es, es un trabajo justamente de investigación. Ahora, eh, si tuviéramos que, imagínate, ¿no? Estamos sentados ahí en un consejo consultivo, tenemos al, al lado a algunos, eh, líderes de opinión de Willacks, ¿tú crees que la campaña ha funcionado? ¿Tú crees que Gorriti se ha convertido, eh, porque, o sea, planteándonos la, 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 bajo la premisa que tú mencionas, ¿no? Gorriti se ha convertido en un enemigo público, la gente sospecha, la gente ya empezó a mirar lo feo. O sea, yo creo que han convencido a los que pueden convencer, digamos, ¿no? A la gente más politizada, ¿no? Este, no sé. A la gente que ya estaba convencida, en realidad. Sí, es para sus, digamos, para sus acólitos, ¿no? Los ha radicalizado, y en todo caso, pues, habrá, a un grupo también, imagino, que les habrá implantado la sospecha porque hay un miente-miente que algo queda, ¿no? O sea, lo de Gorriti no es una campaña de ahorita, sino tiene meses, en verdad. Meses, yo diría años, o sea, yo diría años. O años, incluso, ¿no? De que sí, que no sé qué, o sea, la resistencia tiene años. Sí, claro. Soros, que no sé qué, la, 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 la. Entonces, de hecho, básicamente creo que la idea, un poco, es convertir a Gorriti en el Soros peruano, ¿no? Es algo así como, igual que Soros está detrás de todo lo que pasa en el mundo. Claro. Bueno, pues, Gorriti está detrás de todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí. Que ahí, 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 hay que decir que ahí hay un, yo creo que ahí también hay un enganche con cierto antisemitismo, ¿no? Hay esta percepción. Sí, hay esta percepción, creo, vieja, en verdad, de que supuestamente, que es una teoría de la conspiración, los judíos están siempre detrás de todo, ¿no? Entonces, Soros es judío, Gorriti es judío, y entonces les cuadra a ellos, ¿no? Son los judíos, ¿no? Que están. Los mazones y todas esas teorías. O sea, por ahí, por ahí va, ¿no? Yo creo que ahí, la cabeza de la resistencia, por ejemplo, que son los que, digamos, los pioneros de esta vaina, yo creo que ahí hay mucho de eso, ¿no? Pero la resistencia en realidad es, digamos, mediáticamente, es irrelevante, ¿no? Son simplemente. Claro, pero escúchame, pero, pero sí es cierto que, digamos, la opinión pública se ha ido resistencializando, no sé cómo decirlo, ¿no? Se ha ido maelizando, ¿me entiendes? O sea, el maelo hace cinco años era un loquito, ¿no? Sí. Este, y todo el mundo se burlaba a él. Ahora Willax repite las mismas cosas que maelo, y normal, y el comercio esta semana, todo el satélite del Perú Hiper 21, Correo, han empezado a repetir cosas que maelo decía hace cinco años, ¿no? Como que Borriti está detrás de todo. Ah, claro. Sí, sí, sí. Borriti está detrás de todo. O sea, si hay una maelización de uno, entonces, claro, son nada, que es un fenómeno que pasa en muchos lados, ¿no? Cuando aparece algo tan extremo, en este caso, la derecha extrema, la derecha normal, en vez de irse al centro, se radicaliza, se va, se va pegando, ¿no? Se va pegando más hacia, es un discurso más atractivo. Y pasa en todos lados, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? O sea, lo del comercio en general esta semana ha sido, o sea, el grupo del comercio ha sido maleado. Y ¿sabes qué? Es una concha, es una concha, perdón, solo una cosa. Es una concha. ¿Por qué? Porque tú revisas el comercio en la época, la vallato sobre todo. Es la misma, o sea, publicaba lo mismo que IDL, lo mismo que Borriti, exactamente lo mismo, casi no siquiera eran primicias. Era evidente quiénes eran las fuentes de ambos, las mismas. Claro. Entonces, que no vengan a, o sea, y por eso fíjate que las notas del comercio sobre todo este drama no tienen firma, muchas de ellas. Claro. Porque obviamente sus periodistas saben que no quieren firmar esa vaina porque, ¿cuántos, cuántos? O sea, el comercio es uno de los que ha recibido, y hay que decirlo, de Rafael Vela, de José Domingo Pérez, las filtraciones. Claro. Entonces. Mira, yo sé que tú. Claro, ahora los dueños se hacen los angostos, pero los periodistas son los que están pagando pato ahí, ¿no? Claro. Los periodistas de verdad del comercio, los que trabajan y hacen la lucha desde dentro del comercio. O sea, siempre. Por publicar información. Siempre ha sido de conocimiento público. Yo sé que de repente tú no quieres decirlo, pero yo lo digo, porque yo no tengo amigos. Todos sabemos que en el 2018, José Domingo Pérez, Rafael Vela, obviamente, eran los que lideraban la investigación del caso Lavallato, caso de Brecht, y eran las fuentes principales, no solamente de Gorriti, sino también de Graciela Villasís, del comercio. Yo no voy a echar a las fuentes ajenas. Ahora, obviamente. Pero hay una lista larga, no solamente, digamos. No, yo sé. Yo no voy a echar a las fuentes ajenas, lo de Gorriti está clarísimo. Ahora. Pero es una lista larga. Una lista larga. De canales de televisión también. Y había canales de televisión también, América Televisión, por ahí estaba Clara Elvira Ospina. Pero en algunos casos, por ejemplo, o sea, estos son nuevamente, ¿no? Periodismo de periodistas. Además, todos sabemos que a estos fiscales, no sé qué pasó, no conozco la historia, si la supiera, la diría. No sabemos qué pasó, por ejemplo, con César Romero, que era el jefe del área justamente de judiciales de la República, y a él no le daban nada. Y se peleó, ¿no? Y por eso él es una... Por eso es que ahora mi tío Romero está, bátega, vela, Lomigo Pérez, y está bien, ¿no? O sea, son opiniones y todo bien. Entonces, yo no creo, o sea, a ver, yo lo veo así. Pero perdón, solo una cosa. Mira, Romero, este... Buen periodista. Puede ser una voz discrepante. Sí. Pero Romero tampoco está diciendo, hay que investigar a Gorriti por nada, ¿no? No, claro, es que es un absurdo. Porque Romero también está defendiendo su propia chamba, la chamba de todos nosotros, que es... Es un absurdo. Eventualmente recibir información de... Mira, yo siempre, en la época de... En la época de Lavallato, ¿sí? Yo decía, mira, aquí la cosa... A mis amigos, ¿no? Le decía, porque yo estaba jubilado en esa época. No hacía periodismo diario. Pero le decía a mis amigos, mira, aquí la cosa es muy sencilla, ¿no? José Domingo, ¿no? Bueno, es el comisionado gordo, y Gorriti es Batman. Exacto. El comisionado gordo no puede ir y meterle 40 puñetes al Joker. No puede, pues. No puede. Pero para eso está Batman. Para eso está Batman. Pero le prende la batiseñal y se pone ese Batman, que tiene otras reglas de juego, y le mete 40 puñetas al Joker. Entonces, Gorriti funcionaba como Batman, porque los periodistas, y esto es real, no tenemos las ataduras que tienen muchos funcionarios. Porque hay una cosa que la gente tiene que entender. La gente normal, como tú y como yo, incluidos los periodistas, digamos, podemos hacer todo lo que nos dé la gana, salvo lo que la ley prohíbe. Claro. En cambio, los funcionarios, es al revés. Ellos solo pueden hacer lo que la ley les permite. Claro, están cercados ahí por reglamentos. Es una lógica. Claro. Autoridad y control. Ellos solo pueden hacer lo que la ley les permite. En cambio, la gente normal, como la que nos está viendo, y los periodistas somos gente normal, digamos, podemos hacer lo que nos dé la gana siempre y cuando estemos de acuerdo a la ley. Claro. Siempre y cuando no sea un delito. Es más, yo muchas veces he recordado, claro, tú estabas jubilado en esa época, me acuerdo. Yo recuerdo haber seguido las noticias de la Vallato. Y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Hace unos, creo que fue ayer, vi en Twitter que te habías peleado con un troll, una vaina así, de que, claro, es muy interesante esa visión que él menciona, ¿no? Porque él dice, yo reconozco el trabajo de Gustavo Gorriti, por ejemplo, en temas de Toledo, Alan García, Keiko Fujimori, que no sé, pues, un mala, etcétera. O sea, pero yo no reconozco, yo no creo que él haya hecho lo mismo con Pedro Castillo. Y ahí creo que faltó mencionar algo que es muy importante, ¿no? Claro, mucha gente recuerda, tienen en la mente, todos estos investigaciones, porque son del caso de la Vallato, pues. O sea, en el caso de la Vallato, no está metido Pedro Castillo, ¿no? Llegó muy tarde, llegó muy tarde. No pueden haber delaciones de Ordebrecht, de Castillo. Pero Castillo en esa época estaba tirándose ahí en el piso, en la huelga magisterial. O sea, Castillo estaba en otra. Ahora, en la época de Castillo, IDL sí sacó varios informes periodísticos sobre todos los chongos. O sea, habló de Puente Tarata, Petrope. Todo, todo, pero perdón, además hay una cosa, o sea, la información más sólida, más bacana y más amplia sobre Karelin López y todo el entorno de Karelin López es de IDL Reporteros. IDL Reporteros le puso la lupa a Karelin. Es más, mira, esos detalles que a la gente deben ser irrelevantes, para mí me gustan. Siempre se habla de quién fue el primer medio que mencionó a Karelin López, ¿ya? O sea, el primer medio fue Hildebrand en sus trece. Me acuerdo que sacó una, eso, yo me acuerdo mucho porque además Hildebrand... No, una fotaza. ¿Y sabes por qué me acuerdo? ¿Por qué? Porque yo, y digamos, ya conocemos cómo funciona cada coleguita, ¿no? Entonces, cuando Hilde, sacó una foto gigante de Karelin, cuando Karelin no era nadie, nadie, nunca le vi, y yo vi la foto de Karelin y dije, espérate un ratito, si el chato está publicando esta foto tan grande... Es por algo, ¿no? Es por algo, sí. Es por algo. Solamente que... En los periodistas no podemos decir todo lo que sabemos, tenemos que, podemos decir lo que probamos, ¿verdad? Claro. Pero hay formas de, hay formas de insinuarlo, como por ejemplo, poner la foto casi a página entera de Karelin, y hombre, ese día ya la tenía fichada. Porque vi y dije... Si Hilde la pone una foto tuya, grande, y encima así que sales con la cara así, es porque ya estás, ya estás fichadazo, ¿no? Ya está, ya está. Y claro, después salió lo de, el informe este de Cuarto Poder de la Casa de Zarratea, y después también recuerda, Marco, que ahí es donde, justamente en esos días, la gente no lo recuerda, seguramente, pero en esos días aparece IDL Repoteros, y cuenta la historia de Karelin, el tema de las fiscalías, cómo estuvieron ahí jugando ping-pong, y cómo también tiene de alguna, cómo, no recuerdo ahorita el detalle, pero aparece Karen Roca, por ejemplo. Es que Karelin, todo el chongo de Karelin, y esto ya la gente se va a perder más, pero el chongo de Karelin viene desde Vizcarra, ¿verdad? Claro. Toda la red de Karelin, este viene con Vizcarra, de hecho, este pata, uno de los que están haciendo ahorita colaboradores eficaces del caso Vizcarra, era el jefe de Karelin, o sea, hay una red en el Ministerio de Transportes, específicamente, que juega con varios gobiernos. Y también estaba, perdóname, también estaba el comandante general de la policía de esa época. Claro, exactamente. Entonces, hay una red que juega con varios gobiernos, este, desde Vizcarra, no sé qué, este, y que también ahí hay algo con Merino, bueno, en fin, después de eso. Bueno, básicamente, o sea, lo que, lo que quiero dejar en claro, y que lo puede revisar cualquier persona, o sea, nuevamente, ¿no? Lo que decimos es de conocimiento público, y de él en reporteros, siempre estuvo pendiente de los temas de Castillo. Claro, no hubo grandes revelaciones, como por ejemplo, el tema de la anotación de Keiko, que es otro tema que a mí también me gusta, me gusta siempre, creo que voy a empezar a recordar lo más en ello. ¿Cómo es? Tú te debes recordar más de la anotación de aumentar Keiko 500 y hacer visita. Mucha gente se ha olvidado también, por ejemplo, que Gustavo publica ese informe en IDL, y el Ministerio Público lo desmiente. Dice, esa no, ¿te acuerdas? No hemos recibido información, me acuerdo que salió ese reel, ahí está, IDL, y los caviares, y no sé qué, y no sé qué. Y después se retracta el Ministerio Público, porque la anotación era real, solo que mi tío Gorriti había estado, obviamente, en este tema de cooperación con la justicia de Brasil, los periodistas de Brasil, porque el caso de Brecht es mundial, o sea, no es solamente de Perú, ¿no? Claro. Entonces, en esa época, Gorriti era tan bravo que estaba dos pasos adelante de la fiscalía. Él ya tenía la anotación, y solamente aquí, pues, sale el Ministerio Público, que yo creo que hicieron bien, pero se mandan también, ¿no? O sea, creo que fue una reacción. ¿Y estaba Chavarri en esa época ya? No, eso era... ¿Era Chavarri en tan Pablo Sánchez todavía? No recuerdo, ahí sí me agarraste, creo que era 2018. O sea, sé que es 2018, tendría que revisar mis informes, ¿no? Pero mis archivos, perdón. Yo estaba jubilado en esa época. Tú estabas ahí, este, tomando martinis en Europa. Pero, claro, entonces, básicamente creo yo... Bueno, ya dejando el tema de Gorriti a un lado, otra cosa que quería preguntarte es, Jaime Villanueva, hermano. Jaime Villanueva, ¿qué personaje? Perdón, 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 solo una cosita. Dime, dime. Perdón que te interrumpa. Es que no quería dejar de pasar... Sí, cambiamos de, salgamos de Gorriti, pero quería dejar... No te respondí tu primera pregunta, en verdad. Porque quería dejar en claro, en realidad, que el tema de fondo, al menos de la defensa, no es la defensa de Gorriti, sino la defensa de dos cosas. Uno, la verdad, o sea, esto... Ninguna de las cosas que están ahí tipificadas, este, califican como delito, ¿no? Claro. Cierto, clarísimo. Y lo segundo es la defensa del trabajo periodístico en general, ¿no? El trabajo con las fuentes. Este, y explicar, por ejemplo, que los funcionarios no pueden hacer algunas cosas y por eso recurren a nosotros los periodistas que sí podemos. Claro. Eso. Pero sí quería... Pero no respondí tu pregunta. Y voy a decir que Gorriti, en el año 2016, él hace la primera denuncia seria contra el gobierno de Humala. Que, por cierto, mucha gente decía, uy, Gorriti apoyó a Humala contra Keiko. Y la primera denuncia bombástica de ese gobierno, del gobierno Humala, la hace Gorriti. Y es el caso Andahuasi. Y es este con Chejade, que ahora está con la cuña, creo, este, que era vicepresidente de Humala en ese momento. Y que, claro, ahí la famosa frase de Nadine, tan difícil es caminar derecho, no sé qué. Claro, claro. Chejade se estaba reuniendo con unos policías para hacer un lobby a favor de los Wong, que tienen esta cosa en Andahuasi, ¿no? Entonces, desde allí viene ya la fijación de los Wong, que le arruinaron esa vaina, ese lobby. Y desde... Te estoy hablando del año 2008, ocho años ya, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí viene una cosa. Y hay que decir, pues, que Erasmo Wong está investigado por lavado de activos. Y el jefe de los fiscales de lavado de activos, ¿quién es? Rafael Vela. Rafael Vela. Entonces, si tiene cómo arruinar a todo, no sé qué, ahí está, va a salir ahí a... Entonces, perdón, eso solo quería responder esa pregunta que se me quedó ahí desde el inicio. O sea, y podríamos seguir mencionando revelaciones, publicaciones de IDL, que en su momento complicaron bastante a algunos políticos que ahora dicen que defendió. Por ejemplo, por ejemplo, la Cerecita, el pastel, ¿no? ¿Quién sacó estos comprobantes de Westfield Capital y todas estas cosas de PPK? Claro. Fue IDL reporteros en medio de estas denuncias, justamente cuando se le investigaba a Kuczynski en la comisión, en ese entonces presidida por Rosa Bartra, ¿no? Entonces, basta que se revise el archivo. O sea, tú buscas el archivo y vas a ver que IDL reporteros estuvo presente en esos momentos. Ahora, justamente saliendo de ese tema de Gorriti y Villanueva, yo lo veo así, ¿ah? Quiero ver si tú coincides conmigo o discrepas, ¿no? Bueno, leyendo las confesiones, 23 páginas, fragmentos que han salido de la confesión del 24 de enero, ha salido en distintos medios, yo siento, yo siento que Villanueva, obviamente en algunas cosas está hablando mentiras, está diciendo cosas falsas. El tema del fraude, o sea, el tema del fraude hay que dejarlo muy bien claro. Aquí no hay nada que tal vez de repente un indicio, o sea, decir que aquí hubo un fraude es un absurdo. La única posibilidad remota de que algo pudiera ser cierto es que de repente Rafael Vela le dijo, oye, me voy a ir a comer un chifa con, no sé, pues el presidente del jurado nacional de elecciones, cosa que sería raro, cosa que llamaría la atención. Pero yo no creo nada que tenga que ver con el tema del fraude. Ahora, lo que yo siento es que Villanueva ha querido, ha hecho todo lo que ha podido para echar a Domingo Pérez y Gorriti, pero no tiene nada. Nada. A Gorriti dice, no, que una vez me encontré a Romina Mela trabajando, obviamente, ¿no? ¿Qué tal la vas a encontrar, no? No vas a encontrar llevando plata, ¿no? O que una vez, claro, que tiene que ver con Domingo Pérez, o si no, que Gorriti le dijo a Domingo Pérez que se victimice porque trataron de entrar a su casa. O también dice que Gorriti pidió que pongan a uno, contraten a uno. O sea, en esos puntos yo presiento puro humo, pero a Rafael Vela sí creo que hay algunas cosas ahí que llaman, llaman la atención. ¿Tú cómo lo ves? Y yo también creo lo mismo, más o menos, en verdad. O sea, en el caso, por ejemplo, de, o sea, el testimonio de este pata de Villanueva, este, también hay que tener una cosa clara, ¿no? Este, que pasa por el filtro de el que le hace las preguntas, que es este fiscal Reinaldo Avia, que la gente no tiene idea de quién es Reinaldo Avia. Reinaldo Avia es el fiscal que, en plena investigación del sodalicio, manda a llanar la casa de Pedro Salinas y le roba el celular, porque esto fue hace más de un año y todavía no le devuelven el celular, ¿no? Este, que es rarísimo, es bien rarísimo, ¿no? Y lo acusan porque Pedro Salinas, Pedro Salinas tiene una empresa de consultoría de comunicaciones y parece que le había hecho una consultoría al Ministerio Público, entonces, se agarraron de eso para llenar la casa de Pedro Salinas, ¿no? Y no encontraron nada porque ya hubiera salido, ¿no? No, no encontraron absolutamente nada. No hay nada, pues, es una, este, Pedro Salinas tiene una empresa que me llama Chisac, que recontra conocida a Chisac, y este, y le hace consultorías a Medio Mundo de comunicaciones, es su chamba, ¿no? Claro. Este, porque él no está en ningún medio, o sea, creo que él tiene su canal de YouTube y ya está, no está en ningún medio. Entonces, pero, y le quitaron, pero era en plena, en plena chamba de su adlicio, ¿no? Entonces, es alguien que tiene ahí, y que además manda a llenar a una, a la jefa de prensa del Ministerio Público, pero todo esto tiene que ver, ¿verdad? Y esta es la parte, ¿no? Porque en el Ministerio Público todos se odian, se odian, se detestan, y un día, por ejemplo, Zoraida y Patricia Benavides eran amiguísimas. Cuando Patricia Benavides la eligen, digamos, una de sus líneas de currículum era, es muy amiga de Zoraida. O sea, eran muy amigas, y en algún momento se han peleado. El propio Rafael Vela, la foto. Amiguísimo de Benavides. Benavides salía ahí, abrazo con brazo con la Patricia Benavides. Y ahora, pues, ¿no? Se odian, Rafael Vela declara. O sea, es... Y yo, públicamente. Sí, claro, claro. Entonces, entonces, se hay, o sea, es, es, es un sitio de puras conspiraciones, ¿no? Y mucha gente que usa su poder para matarse entre ellos, básicamente, ¿no? Y una relación, solamente te quería agregar, de repente, por eso también tiene que ver que cuando se termina esa relación, ellos intentan matarse. O sea, son relaciones súper tóxicas. No es que ya no te hablo, no. Ellos intentan matarse. Se matan, claro, claro, claro. Eso es, básicamente, ¿no? Porque además se saben cosas, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? Bueno, eso es. Entonces, digamos que, entonces, la declaración de Villanueva está, es como que le has puesto un filtro de Instagram. Tiene el filtro de, y tiene el filtro de este fiscal que es el que hace las preguntas y pregunta más por uno y por otro. Que son, básicamente, tienen que ver la gente que lo odia, que él detesta, ¿no? Entonces, por ahí hay, yo creo que, yo creo que eso es algo que también hay que, la gente tiene que tener en cuenta, ¿no? Pero, claro, sobre todo ahora también, que otro punto que tengo en la mente, antes que se me olvide, claro, afortunadamente, tenemos acceso a las declaraciones de Villanueva, las confesiones, el famoso documento de 23 páginas que ya lo hemos revisado. Tengo ciertas dudas hasta ahorita, hasta, hasta el día que se está grabando este video, 14 de febrero, San Valentín, estamos juntitos acá. En verdad, en verdad estamos uno al lado del otro cuarto, ¿no? Claro. En el otro cuarto. Este, claro. Todavía, claro, ya se han filtrado algunas delaciones, confesiones, perdón, de Villanueva del 24 de enero, pero tú te diste cuenta, Marco, de que, por ejemplo, domingo, domingo 11 de febrero, sale punto final. Confesiones de Villanueva sobre Rafael Vela, Dina Boloarte, Pedro Castillo, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, sale un reportaje en panorama. No sé si lo has visto. Que tiene como una versión ligeramente distinta de las cosas, ¿no? No ligeramente, ¿ah? Yo creo que hay unas, unas diferencias bien, bien complicadas. Porque, por ejemplo, ¿no? Pero, pero solo una, solo una cosa. Sí. En el, en, en el reportaje en panorama, ¿sabes cuál es el problema? No, no me gusta rajar de, de los colegas, pero. No, 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 es que no estamos rajando. No le entendí muy bien el reportaje en panorama, me pareció más, me pareció mejor explicado el de punto final. El de panorama se, creo, se enredaron un poco y entonces. Lo que pasa es que la escuela de Carlos Hidalgo, de punto final, es directo a la vena, ¿no? Esto es lo que pasó, esto es lo que se dice, estas son las reacciones y ya está. Pero panorama es un poquito más, este, ¿no? Un poco más dramático, más, así, este, más telenovela. Puede ser, yo, yo la verdad, honestamente, no. Ah, mira, yo vi los dos. Me enredé. Pero, por ejemplo, hay algunos detalles que, claro, pueden parecer nimiedades, pero, por ejemplo, ¿no? Punto final dice, Jaime Villanueva se reúne con Cerrón, Ruth Luque, Girao, en la casa de Ruth Luque. Villanueva saca su teléfono, pone a Rafael Vela en altavoz, Cerrón está callado y Rafael Vela dice, sí, que los vamos a apoyar y no sé qué. En panorama es al revés, que estaba con Rafael Vela, pero al que llaman es a Cerrón. Y Cerrón, obviamente, pide el tema de la investigación. Entonces, claro, algunos pueden decir, esa es una tontería, ¿no? Pero eso, o sea, las cosas que a mí me alarman ya, primero, que me preocupan, mejor dicho. Primero, ¿por qué hay dos confesiones totalmente distintas? Eso, 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 o sea, no hemos tenido hasta, yo al menos no he tenido acceso a ese documento. Obviamente ya han empezado a salir algunos fragmentos. Será de repente, acá me pongo en modo conspiranoico, ¿no? Será de repente por ahí que está, que en verdad no se ha filtrado ningún documento y simplemente mandaron un audio o alguien contó a alguien e hicieron una transcripción. ¿Por qué no están soltando el segundo documento? O sea, esas cosas a mí me llaman la atención. ¿Tú cómo lo ves? Yo, si te das cuenta, y puedo estar equivocado ya, pero la impresión, porque es la impresión que tuve viendo los, justo panorama y punto final. Sí. Ahorita, ahorita no tengo los videos a la mano, pero a ver, creo recordar, espero estar, espero estar siendo exacto. Este, no muestran en ninguno de los dos programas los documentos. No, no lo muestran. Ya, ya. Es una transcripción. Yo lo tengo, yo ahora ya lo tengo, lo tengo ahora. En punto final ponen la carita de... Sí, ponen las caritas, no sé qué. Y ponen un texto, y en panorama ponen toda una, si no me equivoco, es de color plomo, creo, azul, con el texto. Pero no ponen el documento. Claro, pero no ponen el documento ni nada. Yo ahorita estoy viendo el documento. Son 11 páginas. Este, y cuadra más con la versión de punto final. Todo, ¿ah? O sea, ¿qué creo que ha pasado? ¿Qué es lo que normalmente sucede en estos casos? Llamas a tu fuente y tu fuente te empieza a decir, mira, dice esto, dice esto, dice esto, no te puede pasar ahorita. Dice esto, dice esto, te apuntas, y ya. Entonces, me parece que el de punto final apuntó bien y el de panorama no tan bien. Creo que eso es lo más... Sí, creo que eso es lo... El documento yo lo tengo ahorita, estoy leyendo, y digamos, este cuadra. Se ajusta más. Además, se ajusta más a la versión que dio Serrón. Y se ajusta más a la versión que dio Serrón hace dos años. Porque Serrón hace dos años tiene un tuit. Sin acuerdo. En el que él insinúa que dicen, sí, porque Verónica Mendoza me pidió unos ministerios, y que lo diga Ruth Luque, que diga dónde y cuándo fue, y que además hay dos testigos, dice. Sí, claro. Que justo son los dos que serían asesores de Patricia Benavides, Girao y Villanueva, ¿no? Ya, pero ahí marcó... Entonces cuadra más, digamos, con la versión de punto final, ¿no? Ya, pero ahí, por ejemplo, ¿no? En el tema de Serrón, a mí no me queda duda de que efectivamente hubo una reunión, casa de Ruth Luque, cuatro personas confirmadas, sí o sí, Ruth Luque, Girao, Villanueva y Serrón. Pero aquí es donde empiezan las cosas que a mí no me convencen, ¿no? Por ejemplo, eso de que se reunieron para presentarle a Serrón, no me cuadra. ¿15 minutos? 15 minutos. No te reúnes. Te presento a Vladimir Serrón. Ah, ya, listo, se terminó la reunión. ¿Qué? No me cuadra. Tira, y Ruth Luque está mintiendo, pues. No me cuadra. Punto número uno. Punto número dos. En punto final, Ruth Luque dice, o sea, dice, ¿no? Si no, que fue una reunión para presentar, no sé qué. O sea, usted organizó la reunión. No, dice. Entonces, ¿qué? Que Villanueva dijo, oye, Ruth, por si acaso hoy día nos vamos a encontrar en tu casa. O sea, que él decide. O Serrón dijo, oye, ¿sabes qué? Nos encontramos en la casa de Ruth Luque. No entiendo, o sea. Bueno, pareció Girao, que era el asesor de Ruth Luque, ¿no? Yo creo, yo, mira. No siendo mala onda, yo creo que de repente Ruth Luque se puso nerviosa en punto final. Estaba muy nerviosa. Estaba extremadamente nerviosa. Estaba muy nerviosa. Y, claro, a ver, que tenga una reunión con Serrón y Girao y Villanueva no es un delito. Pero sí creo que deberían ser más transparentes a la hora de decir, ¿para qué era la reunión? Eso de que te voy a presentar a Serrón. ¿Qué pasa si el para qué, si es un delito? O sea, ¿qué pasa si el para qué implica a Rafael Vela? Ajá. Y ahí haciendo, negociando, hay algunas cosas con él. O sea, ese es el problema, ¿no? Porque exactamente lo que tú dices es lo que yo pensé. No tendría nada de malo una reunión entre Ruth Luque, Serrón y dos asesores. X. Sí. ¿A quién le importa? Que en esa época, ojo, Villanueva no estaba en el Ministerio Público. La Villanueva era chupamedias de Anaí Durán. Así es. Él no estaba en el Ministerio Público. Era supuestamente una reunión de cuatro personas de izquierda. Así es. No tendría nada de malo. No pasa nada. No pasa nada. Serrón es todo despreciable, un corrupto, todo, pero te puedes reunir con él legalmente y ya está. Ajá. Entonces, ¿por qué se pone tan nerviosa? ¿Por qué miente? Porque, claramente, ninguna reunión para conocer a alguien dura 15 minutos. O sea, a menos que se hayan peleado o se hayan mandado a la mierda, digamos, pero no lo dicen, ¿no? Sí. No parece que habrá sido el contexto, ¿no? Ajá. O sea, llegas y Serrón te dice, cabla, con chatumadre, te vas. Mucho gusto, mucho gusto. Ya, chao. Mucho gusto con chatumadre y te vas, digamos. Ahí yo entiendo que dure 15 minutos. Claro. Entonces, digamos, ¿por qué se hizo así? ¿Por qué no se hizo en un local partidario? ¿Por qué no se hizo en, digamos, no? Entonces, sí me parece más verosímil, sin decir que es cierta la versión en la que podría ser que haya intervenido Rafael Vela, por ejemplo, ¿no? Yo digo, ahí hay que investigar eso, habrá que ver. No, sí, hay que investigarlo, pero mira. Investigarlo, pero sí, pero a diferencia de otras cosas que ha dicho Villanueva, acá hay elementos. Sí, claro. Acá hay elementos que tú dices, oye, sí. Sí, claro. Y no solo elementos de verosimilitud, sino elementos de que ha habido un delito. Claro. Distinto a otros escenarios que ha puesto Villanueva, ¿no? Si aterrizamos, o sea, hacemos un ejercicio de realidad, yo no me creo esa versión de que Luque, Girao y Villanueva citan a Cerrón y lo aprietan. ¿Qué es lo que dice Cerrón? O sea. No, claro. Yo no me creo eso. No, no. Ahí ha habido... ¿Sabes qué? Me das cinco ministerios. Me das cinco ministerios, el premierato, defensoría, un orquis, me das todo, o si no, llamamos a la fiscalía y te apre... Yo no creo eso. Lo que yo creo que podría haber pasado, que para mí es un escenario más realista, a ver, ¿tú qué piensas? Es que de repente, efectivamente, se reunieron para ver, ojo, reunión de izquierdas. Tienes a un lado, a Perú Libre, a la cabeza de Perú Libre, no ha mandado a ningún chupea, la cabeza de Perú Libre, o sea, era algo importante. Y tienes por el otro lado a Ruth Luque, muy cercana a Verónica Mendoza, a su asesor Girao, y en ese momento también a otro asesor que era Villanueva. Entonces, lo que yo creo, si tú observas las fichas, puede ser que haya sido una reunión de cúpulas. Tienes la cúpula de Perú Libre, la cúpula del Nuevo Perú. Sí. Ahora, a mí también se me hace muy realista de que tranquilamente haya sido una reunión, acuérdate, Castillo ya estaba en el poder. Claro. Ya había ganado, ya había ganado la presidencia. Entonces, Nuevo Perú dice, oye, ¿sabes qué? Te ayudamos, te apoyamos en la campaña, ¿cómo es? Queremos un ministerio, queremos no sé qué, queremos no sé cuál. Tranquilamente podrían haber negociado, yo podría ser, ¿no? Y allí, de repente, conociendo como conocemos a Villanueva, el pata se parudea y dice, oye, por si acaso, yo llamo acá a mi causa a Rafael Vela, yo le paso la voz ahí en WhatsApp y le digo, oye, archívame esta vaina y yo tengo influencias, yo manejo el ministerio público, no te preocupes, puede ser también, ¿me entiendes? O sea, yo estoy tratando de buscar el escenario más realista. Es que me parece, todo lo que dices es completamente verosímil, siendo que estamos especulando también es cierto, pero es verosímil, sí, es verosímil. Es el escenario más realista que se me ocurre, pero de ahí a que Serrón haya ido así todo asustado, víctima. No, 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 a ver, Serrón, a ver, la reunión no ocurrió y Serrón sabía y Serrón sabía lo que estaba yendo. Ahora, Villanueva no es simplemente un asesor de Ana y Durán, sino él se ha marqueteado todo este tiempo como un asesor con contactos en la Fiscalía. Claro, ese era su gancho porque él ha trabajado muchos años en la Fiscalía antes de estar con el Partido Morado primero, luego con Ana y Durán. Sí. Y entonces él se marqueteaba ahí como, bueno, sí, yo tengo mis contactos, yo sé cómo ayudarlos en estas cosas. Marco, perdóname, una anotación muy chiquitita. Así como él se panudeaba de asesor o mejor dicho de tener contactos en el Ministerio Público, ¿sabes de qué? También se panudeaba y eso lo sé porque yo he estado en el Partido Morado, se panudeaba, y esto es un caerrisa, de tener contacto con Gorriti. Ah, claro, seguramente además. claro. Sí, él es mi padre. Si ha estado en el Ministerio Público, pues. Él es mi amigo, o sea, no solamente se panudeaba de tener contactos en la Fiscalía, sino también, no, yo llamo a Gorriti y ya está, yo me conozco a todos, ¿no? El amigo de todos. Seguramente, y por lo que él cuenta en su testimonio, efectivamente conoce a Gorriti hace años porque el caso de la Vallato tiene años, o sea, es del 2018, ¿no? Una cosa así, antes, 16, 17. entonces, claro, entonces, si Gorriti ha estado chambeando con varios, o sea, chambeando, es decir, en el sentido de varios fiscales han sido sus fuentes. Claro. porque ahora hay que, hay que, hay que aclararlo. A ver, si muchas, si Gorriti tenía fuentes en la Fiscalía, pues, ¿quién ha ido a la Fiscalía? Villanueva vivía ahí, entonces, ya claro, lo habrá conocido, ¿no? que hay una cosa que quiero decir, escúchenme, así como Villanueva, hay 8000, 8000 así, pero no saben, o sea, hay 20, o sea, es increíble la cantidad de operadores que rondan el Poder Judicial, el Ministerio Público, que han tenido una chambita ahí, entran, salen, o sea, es increíble. Y hay de todas las calañas, ¿ah? Pero, Mirá, el Roberto Benítez, por ejemplo, Heriberto, que entras, pero Heriberto es manllado, es manllado, te estoy hablando de Villanuevas, o sea, gente que la opinión pública no tiene idea que existen, pero también hay que decir, y lo más es con conocimiento de causa, son buenas fuentes, o sea, gente que sabe cosas, son muchos de ellos, y yo te diría que el 90% de ellos son honestamente despreciables, y a mí me daría rocha que me vean en la calle con ellos, pero, digamos, a ver, tú no encuentras, este, o sea, digamos, la buena información no es que las hermanitas de la caridad bajan del cielo y te la dan, ¿no? La buena información la tiene gente de mierda normalmente, hay que ser claros, entonces, tienes que hablar con esas personas, tienes que hablar con esas personas, ¿no? Entonces, hay una cosa que sí me gustaría que la gente entienda, ¿no? yo creo que el trabajo del periodista se tiene que juzgar por lo que publica, ¿no? Porque hay unas cosas abajo de esa publicación que a veces te tienes que juntar pues con gente y te tienes que hablar con una gente que a tu público le repelería. Sí, claro. Pero tienes que hacerlo porque así es la vida, no es, no vivimos en este, en el país de la maravilla, ¿no? Claro. Entonces, tienes que hablar, ¿no? Y, por supuesto, lo obvio, hay otra cosa, una cosa evidente es, pues, este trabajo que hay detrás tiene que estar de acuerdo a ley, ¿no? Y ya está. Y mientras esté de acuerdo a ley, mientras no rompa ninguna ley, dale nomás, ¿no? Entonces, cada uno tiene, ya, no quiero decir que con eso va, que vale todo, ¿no? Cada uno tiene su forma de trabajar, su ética, hay cosas que yo he hecho que seguramente Gustavo Borrito y no haría y al revés, ha hecho cosas Gustavo Borrito y así, y hay cosas que tú harías que yo no haría y hay cosas que yo haría que tú no haría. Así, cada uno tiene, cada uno se maneja como puede, pero en la medida que hacia abajo tú respetes la ley, yo creo que el público te tiene que juzgar por lo que haces, por lo que publicas, ¿no? Eso es, eso es muy importante. Y hasta ahora, los abogados de la APRA, los abogados de la APRA, los únicos delitos que le imputan a Gorriti son fantasmas, ¿no? O sea, intromisión, que no sé, un absurdo tremendo, ¿no? O sea, eso es... Eso a mí me preocupa porque, o sea, la cantidad, por ejemplo, usurpación de funciones, ¿no? Porque Gorriti dijo, bueno, ¿por qué no vas por ahí y investiga por ahí? Claro. Yo repito, la cantidad de funcionarios fiscales, no sé, policías, congresistas, a los que yo les he dicho, oye, ¿por qué no vas por ahí? A ver, anda ahí, métete ahí. Yo creo que si le pides información a este pata, saca esto, yo creo que si haces esto, te sale... Claro. Un montón. Y no es que yo haya usurpado la función del fiscal, del congresista, nada, si le estoy diciendo, en mi experiencia, y yo que he investigado el caso por mi cuenta, eso pasa siempre. De una opinión también. Porque además, por último, el funcionario decide si lo hace o no. Claro. Tampoco le está poniendo una pistola, ahí sí, o sea, si le estuviera poniendo una pistola y diciendo, hazlo, y haz otra cosa, ¿no? Pero no, no es el caso. Yo sé que si, solamente para cerrar este tema, yo sé que la gente de repente, nuevamente, no tiene por qué conocer esto, pero si tú revisas los hechos, vas a ver también, hechos, vas a ver que Gorriti en realidad nunca ha tenido el poder que dicen en la fiscalía, o sea, acuérdate cuando quisieron allanar IDL y llevarse los audios de los cuyos blancos. Claro. O sea, fueron con policía, lo quisieron apretar. No, pero ahí te van a decir, ahí te van a decir, es que él llamó a Pablo Sánchez y lo detuvo. Pero, a ver, nuevamente, ¿no? O sea, tienes a un fiscal con policías allanando un, ingresando para empezar ilegalmente a IDL Reporteros y pidiendo evidente, o sea, pidiéndole a un periodista que entregue su investigación, o sea, eso no alarma a nadie, eso no es, no, no, pero además, mira, hay una cosa que, creo que hubiera hecho cualquiera, si tienes, si alguien te está fregando y tú tienes el teléfono directo del jefe, llamas al jefe. Como Leiva llamaba, pues, al... Claro, la última que puede decir eso es Milagros Leiva que llamaba al general del aire y en su caso si era por una cosa personal de ella. Claro, que era que le habían puesto una multa, no sé qué cosa. En el caso de Borriti se estaban metiendo no con él, sino con sus fuentes, estaban a punto de llevarse su material de investigación. Claro. Y hay una cosa, por ejemplo, miren, una cosa que a mí me pasó cuando era chivolo, este, con Marco Vázquez que ahora es el director de Panorama, nos metimos a un local de Lapra, a mí me gomearon y a Marco lo secuestraron básicamente, lo recluyeron y mi jefa de esa época llamó a Jorge del Castillo que en ese momento era premier. No, ¿qué querían? Que llame a, ni siquiera, ¿cuál es el número de emergencia del Perú? No, tienes que llamar al 911, dice, para que vengan. claro, ¿qué querían que llame a no sé quién, a la comisaría de Pueblo Libre? A los magníficos. No, pues, si ella tenía el teléfono de Jorge del Castillo, va a llamar a Jorge del Castillo para evitar que, para evitar que me maten y que maten a Marco Vázquez. Claro. ¿Me entiendes? Eso es absolutamente normal, ¿no? Entonces, no es lo ideal, pues, porque obviamente tendrías, claro, que se llevó los procedimientos, pero mientras se está siguiendo los procedimientos, este... Ya se llevaron los audios y ya los borraron. Ya se llevaron los audios, pues, ¿no? Entonces, sí, no, ¿por qué no lo tienen? Los periodistas, o sea, yo, honestamente, si yo quisiera ahorita la puedo llamar a Dina Boluarte, ¿me entiendes? Claro. Si yo quisiera ahorita la ebola de tuyo. Tenemos teléfonos, somos periodistas, pero, digamos, ese no es el punto, ¿no? Sí, ese no es el punto. O sea, el punto es que había una situación completamente irregular y, este, y Gorriti estaba en capacidad de detener eso, de detenerla, llamando al jefe, digamos, E hizo bien. Creo que es algo que cualquiera hubiera hecho, ¿no? Y que eso no significa que él controlaba la fiscalía, al contrario, lo estaban allanando a él, ¿no? Claro. Ahora, ya para ir terminando, Marco, ha habido un montón de reacciones, obviamente, ha salido la Junta, me dio mucha risa el, el, el comunicado de Thor Berry, ¿no? Que básicamente, pues, adelantando que no se va a hacer nada al respecto. Pero es un roche que la Junta no está haciendo nada, ¿no? O sea. Es un tremendo escándalo que no haga nada contra Thor Berry, obviamente, y es más, tendría que inhibirse el señor de cualquier cosa que tenga que ver con Jaime Villanueva, eso por un lado, ¿no? está lo de, por ejemplo, las denuncias que se han presentado. Para mí, la reacción que más me ha llamado la atención, que yo siento que en otros tiempos, de repente tú vas a dar la razón, en otros tiempos hubiera sido una bomba nuclear, pero ahora como que ya se ha normalizado, ¿no? Marta Moyano, señalada por Villanueva en distintos aspectos, confesando abiertamente en Willax, sí, efectivamente, le faltó, yes, sí soy, yo pedí, yo, Marta Moyano, con DNI, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, pedí que saquen a Rafael Vélez y Domingo Pérez. La propia Moyano ha confesado y es muy divertido ver, yo sé que, no sé si tú los verás, ya, pero yo sí veo las entrevistas estas que después sale y pega a la red, a Miki Torres, ¿no? Antes, en la mañana, o sea, viernes 10 de febrero, en la mañana, Keiko diciendo, todo es mentira, en RPP, todo es falso. Yo he hablado con Moyano y Moyano me ha dicho que ella no tiene ni siquiera por qué pedir esas cosas. En la noche, Moyano confiesa y al día siguiente sale Miki Torres a decir, ¿y qué tiene? Está bien, o sea, ya cambiaron la narrativa, ¿no? Ahora ya no es mentira, ahora sí está bien que lo diga porque es verdad, está diciendo la verdad, esos fiscales tienen que salir porque están parcializados, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves este tema de la reacción de Keiko que también quiso levantarlo del fraude? Pues nadie le hizo caso. No, pues porque todos los fraudistas ya están trabajando con Dina. Todos los fraudistas están con Dina, claro. O sea, el embajador en Estados Unidos, el embajador en el estado del canciller, el actual ministro mucho, todos. Claro, una lista larguísima. Sí, claro, todos los que antes salieron, ahora tienen su chambita en con Dina, entonces ya que van a salir a decir, no fraude, si hubo fraude con Castillo, por tanto hubo fraude con Dina, ¿no? Claro. Pero, pero como Keiko no puede, Keiko no cree, creo, yo creo que Keiko de verdad no cree que ha perdido tres veces, ¿no? Está en negación y va a seguir en negación. Ah, totalmente, claro, eso de todas maneras. Por eso ya, el fraude, el fraude, la gente. Es como que Keiko dice, vayan, y voltea. No, no, ya tengo mi chambita aquí, no, cállate, cállate. Claro, o sea, claro, si esto hubiera salido en 2021, es una, es un mes, cállate, ¿no? Pero ahora todos los que estaban detrás están del otro lado, pero, o sea, del otro lado, entre comillas. Del otro lado, del otro lado del mostrador. Del otro lado de la mesa, simplemente, ¿no? Porque todos forman parte de una misma mesa. Entonces, básicamente lo que te quiero preguntar es cómo tú ves este tema de la reacción de Keiko. Yo veo difícilmente que logren suspender el inicio del juicio oral. Lo veo muy difícil. Veo muy difícil que el Ministerio Público quiera remover a estos fiscales por en verdad babas, ¿no? Babas de Villanueva. ¿Pero tú cómo lo ves? Es complejo, ¿ah? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo creo que el, yo creo que sí ha, hasta cierto punto, este, embarrado tanto la situación que, que se puede, se puede alterar algunas cosas, ¿no? No debería, ¿no? No debería. Yo creo que esto, en el caso de Keiko, directamente configura como obstrucción de la justicia, ¿no? Tienes a una ¿qué demonios es? Malgado. Tienes a una acusada pidiendo que saquen al fiscal. Claro, pero además sobre la base de qué, no de una prueba, una investigación, no, no, es un testimonio nada más. O sea, a nivel judicial, si tú lo planteas ya desde un punto de vista judicial, no legal, abogado, un testimonio es como el estándar más bajo, ¿no? Es el estándar más bajo, no hay nada más abajo, es tu palabra contra la mía, básicamente. Claro, claro. Entonces, en la medida que hay solamente eso, legalmente, no, si Keiko quisiera sostener, oye, esto no es obstrucción de la justicia porque hay elementos, no sé qué, un juez le diría, oye, ¿qué elementos? Esto es solamente un testimonio y sobre el testimonio has dicho esto, has dicho lo otro, has dado entrevistas y todo esto, teniendo en cuenta que ella técnicamente debería estar todavía bajo prisión preventiva, ¿no? Sí, claro, ya se venció, ya se venció, ya se venció, pero igual, salió antes de tiempo de su prisión preventiva, ¿no? Entonces, tú debes días, digamos, debes días y no te puedes dar el lujo de hacer estas cosas. A mí no me extrañaría que lo... No, claro, o sea, justamente, ese es el punto, ¿no? Tenemos a una lideresa de un partido político que ha sido acusada por un fiscal y el testimonio que ha salido revela que esa lideresa a través de un tercero pidió a la jefa de ese fiscal que lo saque. Y la tercero, esa tercero, que es Marta Moyano, ha confesado. Villanueva ha confesado, Marta Moyano ha confesado, Keiko ha dicho públicamente, públicamente, que efectivamente deberían sacar a estos fiscales. ¿Qué más obstrucción quieres? O sea, ¿qué tiene que haber? Claro, no, 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 no. Para mí el rompecabeza está completo, ¿ah? Sí, está ahí, yo creo que podría perfectamente pedir prisión preventiva, ¿no? Ya es otra cosa que se la den, no se la den, depende del juez, a ver, no sé, depende de un montón de cosas, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que el caso está, sí ha sido complicado por todo esto, ¿no? No a nivel legal, pero sí a nivel de opinión pública y a veces la opinión pública influye en la decisión del juez, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, ¿no? O sea, vamos a ver, si yo fuera José Domingo, honestamente, pues yo estaría armando un caso de obstrucción de la justicia, pero... Es más, de repente ya lo está haciendo, ¿no? Sí, probablemente lo esté haciendo, sí. Bien, muchísimas gracias, Marco, por haber respondido por tus confesiones en contra de Villanueva. Pero tú cuéntanos, escúchame, ¿cuáles son las peores fuentes a las que has recurrido para hacer tus libros? Yo le he contado, o sea, no voy a decir nombres, obviamente, pero la peor experiencia que he tenido ha sido con un congresista, ex congresista fujimorista en un chifa. Y ese congresista terminó zampado. ¿Quién termina? O sea, ¿quién se emborracha en un chifa? ¿Quién se emborracha en un chifa? El tipo de gente que ahora es congresista es más o menos la que el tipo de gente que se emborracha en un chifa. Nunca en mi vida he visto a alguien borracho en un chifa, pero este congresista estaba zampado, obviamente, me aflojó todo y este es la cereza, ¿no? Algunas semanas después de haber hablado para haber recibido el testimonio, me llama un amigo periodista, que tampoco voy a decir su nombre, y me dice, oye, he hablado con X y me ha dicho, oye, ¿tú conoces a Víctor? Está bien informado, ¿ah? Se conoce todo, o sea, se olvidó, se olvidó que habló conmigo, se olvidó. Pero, sí, claro, la gente tiene que entender que uno habla con todo el mundo y así es, pues, ¿no? Digamos que no tiene nada de malo, los periodistas hacemos, que nos tienen que juzgar por lo que publicamos, tú, obviamente, cuando publicaste tu libro, pues, obviamente, no le echaste flores a este pata por más que te dio información, ¿verdad? O sea, sí, así funciona. Y me acabo de acordar, mejor no digo nada, un almuerzo que tuvimos tú y yo con alguien, que ya la gente se cae, se muere. Y eso formaba parte, obviamente. Se mueren, pues, se mueren. Contamos ahorita, se mueren, todos, ¿sí o no? Y tú eres testigo, ¿te das cuenta? Yo estaba ahí, pues claro. Y dime, ¿qué buscaba yo? ¿Hacer, ser su amigo? Información. ¿O buscabas manipular a su organización? No, pues, lo que se buscaba era información, información que se consiguió, información que se hizo pública, eso es lo que tenemos que hacer los periodistas, o sea, tenemos que recurrir a todo lo que se pueda con tal de conseguir esa información. Claro. Pero bueno. Solo me acabo de acordar de esa anécdota y me dio risa. Estaba bueno ese pescado, ¿no? Estaba bueno. Buenazo, buenazo. Ojalá, pero cuando vengas ahí, este... Ya cerraron ese sitio, pero lo buscamos otro parecido. Ya, ya. Ahí vemos, ahí vemos. Bueno, gracias Marco. Cuídate mucho de lo que estamos hablando. Feliz San Valentín. Te mando un besito. Chao.